Si, wey, el pinche equipo no está funcionando bien, los defensas están lesionando, wey, no sé qué chingos está pasando. Sí, Rafa Marquez ya tiene como 63 años, wey, sigue en la central, wey. Ya, wey, dejate de mamadas. Yo lo que quiero, wey, es bajonear algo en el medio tiempo, wey. Acá es un poco de munchies. Inspiración. Me late, wey, está chido, pero creo que necesitamos ayuda, wey. ¿Alguien dijo salsa? ¡Do it! ¡Just do it! Y ya estamos en la cocina aquí con Salta Guy. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? ¿Qué te vas a dar hoy, Salta Guy? Pues mira, wey, a mí me dijeron que, wey, les gustó mucho el chile, wey. ¡Epa! ¿Cómo se te ocurrió esta salsa, Salta Guy? Pues mira, wey, esto primero, wey, es chile ancho, wey. Este ya está desmembrado. Este pedo tiene que freírse, wey. ¿Te quiero controlar la flama, wey? Más o menos, ¿a cuánta temperatura está, wey? Un poco de buen cubero, está caliente, sí, wey. Después de esto, tenemos que esperar a que el chile se fría un poquito, wey. ¡Dio, estás loco! Venga, Harry, tenemos que preparar, wey, otra botana. Yo sugiero que mejor, wey, las que no tienen onditas primero porque están más saladas, wey. Ok, echamos esto primero. Esto es como un pastel, ¿no? Tiene que tener capas, wey. Vamos a bautizarlas un poco porque no lo bates, wey. Mira, como si estuviera jugando lotería. El valiente. ¿Qué sigues? ¿Has acá? Un poco de queso, tal vez. Tenemos... Tresco, wey. Triangulitos, wey. Y tenemos... Ondulados. Onduladitos, sí. Onduladitos, wey. Vamos a echarlas onduladas. Muy bien, wey. Le echamos un poco más de... De mierda. De mierda. Le echamos... Acidito, ¿no? Es hora de echarle un poco de ácido. ¿Está bien que sale todo eso, wey? Sí, wey, porque se está... Se está friando. ¡Ay! ¡No, wey! ¡Vájate! ¿Y después de esto qué hacemos, Salso Game? Pues, wey, ya perdimos varios chiles aquí, wey. Oh, me asusté en ahora el fuego. El fuego se llevó todos mis latidos. No jueguen con fuego, chicos. Y salsa al mismo tiempo. Salsa caliente. Después de un pequeño incidente, continuamos. Fueron solo unas fallas técnicas. Con el fuego. Este va a ser otro de nuestros elementos básicos, wey. Mientras le echas eso, voy a echar onditas saladas, ¿no? Vamos a estar inyectando cada una en el aire. Huele bien. Avientarlas y poniéndoles una huella. Ay, wey, las dejas tacar todas, wey. Y le ponemos un poco de... British, British, British. Fingers. Fingers y little fingers. Estos tirites, ¿qué pedo? ¿Qué son, wey? Son espermas, wey. Espermas de chile. Sí, también hay que echarle un poco de... de cahuates, ¿no? Sí, wey. Porque necesitamos la ponteña. Cahuates orientales, wey. Hay que ponerle más, wey. Eh, hace falta una salsa picante, wey. Salsa, ya, ¿y crees si lo puedes intentar otra vez? Claro que sí, wey. Siempre puedo intentarlo. Es hora de la salsa. Hagámoslo. Quiero que estés bien, wey. Después del fuego. Estaré bien, wey. Yo nací del fuego. ¿Naciste del fuego? Tienes sangre de dragón, wey. Yo de que tengo sangre de oaxacaño, ya has dicho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como de pavo real, wey. Salsa, gay, ¿por qué no nos muestras cómo vas a preparar la salsa del día de hoy? ¿Cómo que tenemos que hacer, wey? Agua, wey, que es la base, wey. Es la base de nuestra salsa, wey. Por favor. Así, mero, wey. Vamos a poner la cebolla, wey. Entre osos pequeños porque ya está crudo, wey. Ya tenemos la cebolla, wey. Vamos a poner el tomatillo. ¿Así? Así. ¿Pelón? Pelón, wey. ¿Lo va a servir o qué? No, 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 se va a ver moler. Chipotle, wey. Hay que ponerle este chile hindú, wey. Un poquito más de cebolla. Sí, wey, la cebolla es buena. Es de chile ancho desmembrado. Epa. Este pedo es flamable, wey. Estamos batiendo, chico. ¿A qué sabe? Para diablo, wey. Ven, wey, ve este color, wey. Esto, wey, es una salsa gore, ¿no? Es más ácida, wey. Esta crema, wey, le va a dar un poco más de consistencia, wey. Sí, la necesita urgentemente. Quitarle el líquido, wey. Y déjate un poco la crema, wey. ¿Sentiste rico, salsa, que hay? Va, que seguimos lo que ando, wey. Un toquecito de cerveza, wey. Las hierbas, wey. Estas son las hierbas que necesitamos. No son de las hierbas que usualmente... Este es otro tipo de hierba, chico. Ok, tranquilo. Este es México, wey. Nadie tiene esto en otros lados, wey. Sí, sí. En México. Como si fuera poco, wey. Díganme qué tan fuerte es su estómago, chicos. Salsa guy, yo he probado de todo. Inclusive cosas en llamas, wey. Las he probado, wey. Tenemos esto, wey. Oh, se están haciendo los mitaños. No, wey. No son tic-tacs, wey. Hay que vertirlas. Dame una palmada, wey, que caigan así, wey. La champion. Y aquí vemos cómo la salsa va cayendo. Salsa guy empieza a mimear. Esto ya es un guiso, wey. Peña, ¿quiere que nos comamos esto con popote, wey? Epa. Rocetas de maíz. Rocetas de maíz, Harry. Harry, aviéntame las palomitas. Grajeas de sabores. Ah, sí, la niña que se aparece, les dije. Tranqui. Hay que servirle un platito a ella, si no va a ser un desmadre. El otro día quemó una salsa bien gancho. Esa niña traviesa. Y esto es el botanón. No, ¿cómo lo nombraremos? La botanaguisada. Gaguisu snack. Botayonki. Ah, tenemos aquí esta mamada. No mames, wey. Lo rico, wey, es que si mordes y luego te sabe el sabor dulce, wey. Ahí depende de qué tangores anden. Porque ya la textura. Este se va a hacer el crunch. No mames, se sabe bien, wey. Oso, defiendo la corona, wey. ¿Qué tal, oso? Ciberjunkies, no se olviden de compartir este video y esperar un video nuevo cada miércoles y luego 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 cada miércoles y luego... ¿Qué tal? Ciberje. ¿Por qué?